Ciudadanos pide al equipo de gobierno que incluya a Marbella entre los municipios que oferta el gobierno central para albergar proyectos innovadores de españoles no residentes o extranjeros que se quieran establecer en España. La formación naranja asegura que la incorporación de Marbella en el programa Rising Up in Spain del Instituto de Comercio Exterior atraería talentos foráneos al municipio y crearía oportunidades de negocio para el tejido empresarial. Es una forma de atraer talento hasta nuestro municipio con empresas internacionales que en su mayor parte pertenecen al sector tecnológico y que se instalarán en Marbella o San Pedro, contribuyendo a enriquecer el tejido empresarial local, a generar oportunidades de negocio y a crear empleo de calidad. La Edil destaca que la iniciativa convertiría a Marbella en uno de los centros tecnológicos más importantes de España y fomentaría la creación de empleo de calidad. Sería muy beneficioso que Marbella pueda formar parte del catálogo de ciudades que se ofrecen para estas empresas ya que somos un lugar privilegiado que puede ofrecer las mejores condiciones para su desarrollo con servicios de alta calidad y una apuesta por la innovación. La concejala de la formación naranja presentará la petición en la sesión plenaria de noviembre. ¡Gracias!